Antes de irme a Carlos Paz, incidentes entre carreros y policías en la protesta en la municipalidad. Ahí estamos viendo algunas imágenes que llegan. Hubo algunos incidentes en esta protesta, esta discusión interminable entre carreros y la municipalidad de Córdoba. Bueno, eso acaba de ocurrir, contado y mostrado por el show.